En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación del breve Catecismo Básico para Adultos, lección 19. Pregunta 100. ¿Quién es verdadero Hijo de la Iglesia? Es verdadero Hijo de la Iglesia el que siempre se muestra fiel a sus enseñanzas y obedece a sus legítimos pastores, que son el Papa y los Obispos Católicos, legítimos sucesores de los apóstoles. Entonces, aquí hay dos cosas. Los hijos verdaderos son muestras fieles a su enseñanza. Por ejemplo, un católico no puede ser pro aborto, no puede ser pro homosexual, pro borrachera, pro vuelto a casar, pro divorcio. Esto no puede ser. ¿Por qué? Porque la enseñanza de Cristo, confiada en la Iglesia, rechaza estas cosas. Entonces, el verdadero Hijo de la Iglesia se muestra fiel a sus enseñanzas y obedece a sus legítimos pastores, que son Papa y Obispo Católicos, sucesores de los apóstoles. Entonces, Cristo dijo a los apóstoles que eran sacerdotes. ¿Quién a usted escucha? ¿Me escucha? ¿Quién a usted escucha? ¿Me rechaza? En Lucas 10, 16, los apóstoles dejaron lugar tenientes y les comunicaron los poderes y la misión que Cristo les había confiado. Cristo había prometido, ha prometido estar con su Iglesia hasta el fin del mundo, en San Mateo 28, 20. Cuando los protestantes dicen que hubo apostasía, venimos a restaurar, bonitas palabras, pero contradicen el Evangelio, porque Cristo también prometió estar con su Iglesia hasta el fin del mundo, en San Mateo 28, 20. Y las puertas del infierno, del mal, del error, no prevalecerán contra la Iglesia, en San Mateo 16, 19, 20. Los pastores de la Iglesia Católica vienen directamente de los apóstoles. Esto es un hecho bíblico y histórico. Negarlo es tergiversar la Biblia y la historia. Desde hace dos mil años, la Iglesia Católica siempre tuvo papas, obispos, diáconos, sacerdotes. Reconocemos que hay malos católicos en la Iglesia verdadera y que hay también buenos protestantes en las falsas iglesias. Esto no es el problema. El problema es la legitimidad de la Iglesia y la obediencia a la Palabra de Dios, que condena radicalmente toda división y toda secta. Por ejemplo, en 2 Corintios 11, 13, dice San Pablo, hablando de predicadores no autorizados, esos tales son falsos apóstoles, obreros engañosos que desfrazan a apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, el mismo Satanás se hace pasar por un ángel de luz. Y también a los Gálatas 1, 8, dice, Si nosotros mismos, Pedro, Pablo, Juan, un sacerdote, un obispo, si un ángel del cielo viene a ustedes y les anuncia un evangelio diferente, distinto del que habéis recibido, sea anatema, maldito. El primero de Pedro 1, 20, también condena los que tergiversan, interpretan a su modo la Biblia. Ahora, hasta el año 1521, después de Cristo, en Europa, en las Américas, no había más que la Iglesia Católica. Ninguna secta había nacido. Ahora, ¿qué vale una Iglesia que Cristo y sus apóstoles no fundaron desde hace dos mil años? Nada. La Biblia es el libro sagrado de la Iglesia Católica, exclusivamente, y punto. Toda persona que toma una Biblia nos hace la guerra, bien, es un rebelde, es un ladrón, es un ilegítimo, es una busca pleitos. Entonces, regreso a la pregunta 100. También, ¿quién es verdadero de la Iglesia, hijo de la Iglesia? Es el que se muestra fiel a sus enseñanzas. Fiel a sus enseñanzas. Por ejemplo, ¿cuántos católicos, familias católicas hoy, usan la contracepción, el onanismo, destornan a su matrimonio porque no obedecen a la enseñanza de la Iglesia? Y vemos en la Biblia, Génesis 38, 9, un llamado onan no quería tener hijos y cuando estaba en intimidad con su esposa derramaba el semen fuera del vaso de la mujer para no tener hijos y Dios le quitó la vida. Entonces, todos los católicos hoy que son pro-contracepción, que pro-aborto, que pro cualquier cosa mala que sabemos, bien, no son verdaderos hijos de la Iglesia, aunque se digan católicos. También dice, el verdadero hijo, obedece a los pastores legítimos de la Iglesia. Ahora, esta obediencia no es incondicional y absoluta. A Dios solo se obedece de manera ciega porque Dios no se equivoca, es verdad misma. En la medida que los pastores, papas, obispos, sacerdotes cumplen sus deberes, comunican la fe íntegra, la moral íntegra, tenemos que obedecer. En la medida que dan opiniones personales que contradicen el credo, los mandamientos, la fe de la Iglesia, ahí tenemos el derecho a la legítima resistencia. Y hoy, por desgracia, hay casos que dan opiniones personales en lugar de evangelizar. La misión primordial de la Iglesia, de los pastores de la Iglesia, es santificar las almas y salvarlas. No hacer obras sociales y política mundana, etcétera, etcétera. Aunque tienen que decir a los políticos el camino de la salvación y el plan de Cristo. Bien, esto, pregunta 100. 101. ¿Quiénes son los que están fuera de la Iglesia? Bien, están fuera de la Iglesia los que no tienen fe cristiana, digamos, infieles, herejes, apóstatas, sismáticos y excomulgados. Ahora, es infiel el que es sin fe cristiana, todos los no bautizados, musulmanes, budistas, paganos, que no tienen fe en Cristo, ni en Cristo venidero, como creen los judíos del Antiguo Testamento, ni Cristo venido. Es hereje el que niega con obstinación un artículo de la fe divina y católica comunicada por los apóstoles a la Iglesia. Por ejemplo, los protestantes de todas las sectas actuales son heréticas, por desgracia. Y no se puede llamar Iglesia histórica la de Lutero, porque Lutero en su tiempo fue el hereje y es el hereje por excelencia que fundó la secta la más absurda, la más anticatólica que hay. Entonces, no es porque pasaron 500 años que ya es una Iglesia, ¿no? Entonces, es hereje el que niega con obstinación un artículo de la fe divina y católica comunicada por los apóstoles a la Iglesia. Por ejemplo, es hereje el que niega los sacramentos, el sacramento de la confesión, el matrimonio, el orden sacerdotal, los santos óleos, la confirmación. Es hereje el que niega la virginidad perpetua de María, la resurrección física de Cristo. Es hereje el que niega que la hostia consagrada no sea cuerpo, alma, divinidad de Cristo presente realmente, bajo la forma, la especie, apariencia del pan y vino. ¿Qué es sismático? Es el que rechaza y desconoce en sí mismo la autoridad de los pastores legítimos de la Iglesia, papo, obispo y sacerdote. Esos son sismáticos. Y ahí contradice el Evangelio, puesto que San Pablo, en los Hechos Apóstoles 20, 28, dice a los obispos de Éfeso que Dios los puso, el Espíritu Santo los puso frente a la Iglesia de Dios vivo, que cuiden de ellos el rebaño. Apóstata que es, bien, todo el que rechaza la fe católica y va a bautizarse en otra secta es apóstata en el sentido amplio, el que rechaza la fe cristiana en la cual fue bautizada. Y también es apóstata en el sentido más estricto del cristianismo, el que se hace, por ejemplo, ateo o de otra religión. El excomulgado es el que está expulsado de la Iglesia por culpas gravísimas y se obstina, como Lutero, en sus errores. Esto también es algo, algo importante saberlo, algo importante saber esto. Pero ahora regresamos a la página 84 arriba. San Pablo a los Gálatas dice, San Pablo a los Gálatas dice, Si alguien, aunque sea un ángel del cielo o nosotros mismos, Pedro, Pablo, Juan, si alguien, un ángel del cielo, os anuncia un evangelio diferente del que habéis recibido, sea maldito. Ahora, son herejes, dijimos, los que niegan puntos de la fe católica y fueron excomulgados, es decir, expulsados de la Iglesia, Lutero, sacerdote católico, por sus graves errores en materia de fe. Su terca obstinación fue excomulgado, expulsado de la Iglesia católica en 1521. Y en lugar de recapacitar, quemó la bula del Papa con mucho orgullo. Todas las sectas actuales, que sean cristianas, evangélicas o pentecostales, directa o indirectamente, sacan su origen de Lutero. Y un poco más tarde, en 1534, Enrique VIII, rey de Inglaterra, por cuestión de divorcio, se separó, por desgracia, y fundó la Iglesia Humana, que llamamos Anglicana, es de Inglaterra. Ahora, Lutero dijo, Biblia máxima autoridad, que cada uno puede leer la Biblia fuera de la Iglesia, entreprendida, libremente. Y bien, esto lo condena San Pedro, segunda carta 1.20 y 3.16. El Espíritu Santo no tiene nada que ver con esta confusión provocada por un sacerdote rebelde contra la autoridad legítima de la Iglesia y la sucesión apostólica. El Espíritu Santo os puso, obispos, frente a la Iglesia. Cuídense de ustedes, de rebaño. Hechos 20.28. Y, oh, Timoteo, guarda el depósito. Sea guardián de la fe a ti confiada. 1 Timoteo 6.20. Y Tomoteo y los obispos dejaron otros obispos, lugar tenientes, es lo que llamamos la sucesión apostólica. Los protestantes no tienen sucesión apostólica, no tienen obispos. Tampoco los anglicanos. La Iglesia Católica, finales del siglo XIX, con el Papa Leo XIII, decretó, después de haber analizado el ritual anglicano, que no tienen sucesión apostólica, la perdieron por desgracia. Entonces, hoy hay muchas sectas. Todas se reclaman de Cristo y del Espíritu Santo. Y bien, no es correcto. El Espíritu Santo no tiene nada que ver con todo este desorden. Lutero no habló de parte del Espíritu Santo. Su secta original se dividió en miles de sectas contradictorias y opuestas. Concretamente, de Dios no se burla. Lutero se burló de Dios, por eso hay este problema. Galatas 6, 7. San Pablo profetizó que habría sectas y que la confusión, la fragmentación, división, viene de la carne y del diablo y no del Espíritu Santo. Galatas 5, 20 y Hechos 20, 29. Entonces, son fuera de la iglesia quienes los infieles, todos los que no tienen fe cristiana, no están bautizados, ni esperan a Cristo, los herejes que niegan el punto de la fe, los sismáticos que rechazan la autoridad de la iglesia como tal, los excomulgados y los apóstatas. Ahora, en la crisis actual, hay unos que tachan de sismáticos a unos católicos que no están de acuerdo con el desorden actual que hay en la iglesia y los llaman ya sismáticos. Eso no es correcto. Un católico que se queja del desorden actual que hay en la iglesia, que el obispo, por ejemplo, permita que un sacerdote case un transvesti con un hombre, un hombre con hombre, bien, esto no es ser sismático, es ser hijo de la iglesia y rechazar precisamente los errores, la falsificación de la fe. Ahora pasamos a la pregunta 102. Pregunta 102. ¿Qué quiere decir comunión de los santos? Comunión de los santos quiere decir comunión de los bienes espirituales de la iglesia entre todos sus hijos y amados fieles, obviamente los santos porque el bautismo los santifica. Por ejemplo, San Pablo escribe los fieles, por ejemplo, de Corinto, saludan los santos de Corinto, saludan los santos de Roma. ¿Qué significa esto? Los bautizados santificados de Corinto saludan los santos bautizados de Roma. Entonces, comunión de los santos significa que los bienes espirituales de la iglesia son, se comunican entre ellos porque la iglesia es una, pero está en tres lugares diferentes. La iglesia triunfante en el cielo, la iglesia militante nosotros en la tierra, y la iglesia purgante o sufriente, dolorosa en el purgatorio. Todas esas almas que están en gracia de Dios hacen parte de la iglesia y participan de la comunión de los santos. Por eso, los santos del cielo nos ayudan y nosotros ayudamos los unos a otros y ayudamos los del purgatorio. Pregunta 103. ¿Cuáles son los bienes espirituales de la iglesia? Los bienes espirituales de la iglesia son los méritos de Cristo, de la Santa Virgen, de los santos, la Santa Misa, las oraciones y las buenas obras de todos los fieles que están en gracia de Dios. Con otras palabras, podemos ayudarnos mutuamente unos a otros. Les aconsejo, los que tienen el castellismo mayor del Papa San Pio X, resibilizar este tema de la Comunidad de los Santos. Preguntas 216 a 224. Muy interesante. Ahí nos explica el Papa San Pio X que los bienes de la iglesia son internos y externos. Los bienes internos de la iglesia son la gracia que reciben los sacramentos, la fe, la esperanza, la caridad, los méritos de Cristo, los méritos de la Virgen, de los santos y las buenas obras hechas en estado de gracia. Estos son los bienes internos y los bienes externos de la iglesia son los sacramentos, el santo sacramentos de la misa, las públicas oraciones, las funciones religiosas y las demás prácticas exteriores que unen los fieles entre sí. Ahora pasamos a otra pregunta muy interesante que es otro artículo del credo. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!